Fue una larga espera para Valeria Valenzuela de Coyipulli. Seis años de diálisis para poder sobrellevar una grave insuficiencia renal que la angustiaba. Las esperanzas de ella y su familia estaban puestas en un trasplante que le permitiera mejorar su calidad de vida. Hoy, poco habla, está en plena etapa de recuperación en el Hospital Las Higueras de Talcahuano. Las campañas de donación de órganos, el trabajo conjunto de la Red de Salud de Mayeco y la región del Bio Bio y una familia generosa que accedió a la donación se conjugaron para que vea con optimismo su futuro. La verdad es que esto se genera también gracias al trabajo en conjunto, como usted bien ha dicho, de nuestra red, nuestra macro región, donde hemos contado tanto con el apoyo del Hospital Las Higueras de Talcahuano, como también el Complejo Asistencial Víctor Río Ruiz y que en definitiva este trabajo en conjunto ha permitido que una mujer de Coyipulli sea la beneficiada en esta ocasión. Beneficio que le traerá vida a Valeria y que se produce en el mes del donante, donde el llamado es a quienes quieran ser donantes de órganos, informen y conversen este tema con sus familias, a fin de que luego del fallecimiento esta decisión sea respetada. Los equipos profesionales están, yo creo que eso es lo importante de esto, que están los equipos profesionales, tenemos el deseo, el Ministerio de Salud está trabajando fuertemente en propender campañas de donación de órganos y lo que obviamente la ciudadanía tiene que entender que donar un órgano es donar vida. Y los profesionales que tenemos son de alto nivel, que ha permitido que hoy día una persona y una familia sobre todo esté feliz y además que nosotros cumplamos con lo más básico, que es otorgar una atención médica oportuna, de calidad y de alto nivel profesional. Una esperanza de vida que ha permitido que dos pacientes de la provincia de Mayeco ya hayan sido trasplantadas en lo que va de este año. Para nosotros como Arocanía Norte nos pone tremendamente contentos esta noticia, dado que, como usted bien dice, es el segundo trasplante para una mujer de nuestra provincia, un trasplante de riñón, nos pone tremendamente contentos esta noticia. Noticias que tienen a esta paciente de Coyipulli como protagonista de un acto de generosidad y que las autoridades de salud esperan replicar con más donantes de órganos que busquen salvar vidas.